Voy al país de los sueños Donde la tierra y la luna se hacen una Voy al lugar de lo etéreo Donde tu esclavitud será ninguna Y es más adelante, y es más adelante, es más adelante Y es más adelante, y es más adelante, y es más adelante Voy al lugar de los sueños Donde se vive y construyen ilusiones Voy al país de lo eterno Donde la vida te da satisfacciones Y es más adelante, y es más adelante, y es más adelante Y es más adelante, y es más adelante, y es más adelante Nunca supiste dar tu sonrisa Tan solo fuiste una oveja perdida Nunca supiste lo que es la vida Tan solo fuiste una oveja genuina Y es más adelante, y es más adelante, y es más adelante Si tocan me pican la zona en la mina y en la mar Van a hacer bien lo que implica mi boca Predica, estoy tan como niña Sin miedo lo que pueda pasar Igual ya sé que me van a matar No sé dónde voy a terminar Voy a interés Me perdí en el vuelo buscando su amor Pero tal parece que con ella es por dolor Me arreglí en su mirada ¿Quién diablos soy yo? Y es más adelante, y es más adelante, y es más adelante Y es más adelante, y es más adelante, es más adelante Nunca supiste dar tu sonrisa Tan solo fuiste una oveja perdida Nunca supiste lo que es la vida Tan solo fuiste una oveja genuina Y es más adelante, y es más adelante, y es más adelante, y es más adelante Y es más adelante, y es más adelante, y es más adelante Y es más adelante, y es más adelante, es más adelante Y es más adelante, y es más adelante